El día de hoy en la casa de los famosos, Clovis le dice a Ariana que no se ponga celosa, que solamente es un maestro de salsa, como puedes ver Romé está bailando con Cristina, pero ella menciona que no, que ella no se pone celosa, sin embargo Clovis sí, por eso lo recalcaba con ella, posteriormente le pusieron la canción de caballito de palo y vimos a los famosos como bailaban todos juntos en una especie de trenecito, como el otro día lo hicieron cuando estaban hablando de Maripili y Lupillo, pues estaban bailando el Shaka Shaka y ahora estaban bailando el caballito de palo, con lo cual hicieron lo que fue el recorrido solamente integrantes del cuarto tierra, excepto Lupillo, como que se ve que a Lupillo no le gustó de todo su traje, en sí porque está muy estorboso, literalmente la botarga verde es llamativa, pero a la vez estorbosa, por lo cual directamente se la quitó y como puedes ver se puso ya como tal la ropa del astronauta por default, y bueno mientras tanto lo que es Clovis intentó besar a Cristina, pero en un éxito fallido no lo consiguió, ahora vemos a la bronca un tanto sentida con Bebeshita por pedir solamente apoyo para ella y Robby, pero no dice nada porque Divas está cerca y quiere que se vaya, solamente que no lo va a decir, además de esto, lo que es Maripili ha estado en todo momento detrás de Rome, literal, está muy caliente con Rome y ya vimos que hoy le estaba pidiendo echar pata, tanto así que le dijo a la jefa jefa déjenos una noche en la suite, bueno vamos a ver lo que sucede, así que recuerda suscribirte al canal para estar al tanto y nos veremos en un próximo vídeo.